Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, estamos aquí de regreso con lo que viene siendo otro video más de Blue Archive Especialmente de la versión global, hablando de la actualización que se nos añadió ayer Junto con el banner de Ui y Hinata, más el evento de Trinity Tenemos una actualización extra, especialmente que recae en el crafteo Ya saben muy bien que el crafteo es muy importante para poder crear diferentes materiales, diversos recursos Para poder ya sea subir a nuestros estudiantes, algunos ítems del café, algunos muebles del café Y lo que viene siendo regalos para los estudiantes, etc Pero bueno, esto es totalmente aleatorio, tienes que tener mucha suerte para que te toque algo interesante Y para eso añadieron esta nueva actualización, por si es que queremos algo en específico, sacrificando un poco En este caso tenemos la nueva función que se llama Material Fusion O materiales de fusión, en el cual podemos crear lo que nosotros queramos Sacrificando un poco de lo que tenemos En este caso podemos crear lo que viene siendo materiales para cualquier Para subir habilidades de los estudiantes, etc Discos de cualquier academia Libros de cualquier academia Y por si fuera poco, muebles del café Ya saben muy bien que hay diferentes muebles del café Y también tienen su temática como tal Como por ejemplo está la temática de los Momofriends De lo que vienen siendo los juegos arcade De San Valentín De verano De Halloween Y tenemos ahorita mismo los que añadieron actualmente Que son de aguas termales Y por si fuera poco, del año nuevo En este caso aquí podemos crear lo que nosotros queramos En específico Pero claro con el nuevo material que se nos añadió Se pueden dar cuenta que también están catalogadas por rareza Tenemos rareza gris T2, T3, T4 Y también en lo que viene siendo discos y libros Al igual que también en cuanto a los muebles del café Pues bueno, no es rareza Afortunadamente Y bueno, podemos crearla como tal Pero, pero ojo, ojo, ojo Hay dos tipos de creación En este caso está la creación totalmente random Por ejemplo Quiero un disco totalmente rainbow Perdón, un libro totalmente rainbow Entonces aquí creas Y se pueden dar cuenta que necesitamos sacrificar Lo que nosotros tengamos en el inventario Como se pueden dar cuenta También necesitaremos el nuevo material Que bueno, se le llamará como tal Material de fusión Que son estos de aquí Son como unos prismas Si no me recuerdo que era la traducción de japonés a inglés Y de inglés a español Ok En este caso estos prismas Bueno Los necesitaremos para poder crear Bueno Un material totalmente que necesitemos En este caso se pueden dar cuenta que Si lo subimos Pum Ahí está Directamente sacrificará uno de los libros Que tengamos T4 Para poder crear uno totalmente random Se pueden dar cuenta Cuál material es totalmente random Simplemente viendo Bueno Que tiene un signo de interrogación Si tiene un signo de interrogación Entonces significa que es totalmente random El material que vas a elegir Lo cual no recomiendo muchísimo Porque Pues sería igual Directamente que si lo fabricas Desde el crafteo normal ¿No? Así que directamente Prefiero Que mejor gasten sus prismas Y también Sacrifiquen sus materiales En lo que viene siendo Los aseguradores O de elección En este caso se pueden dar cuenta Que es de elección Porque tiene una palomita En lugar de lo que viene siendo Un signo de interrogación Así que Mi opinión Es mejor gastar Estos nuevos materiales Estos nuevos prismas En Bueno Estos materiales De elección Para que tú puedas elegir Veamos Por ejemplo No sé Quisiera Un libro No Espérense Ya sé que voy a hacer Voy a Sacrificar Unos mueblecillos Para Un Ítem del café Que yo quiera Como por ejemplo No lo sé ¿Cuáles son los más caca? Uy Estos no me dan nada Obviamente Dependiendo la rareza Que tú sacrifiques Pues será Lo que Lo que te va Lo que te va a aumentar ¿No? Se pueden dar cuenta Que para poder crear Estos de elección Necesitas Un poco más Y eso sí Bueno Para los del café Se pueden dar cuenta Que te pide Lo que viene siendo Bueno Prismas De Rainbows ¿No? Los cuales son Rosados Que son muy Muy costosos ¿No? Aunque bueno Cuando salga el evento Ya verán que no Así que por ejemplo Vamos a tirar todo Por la Por la borda Esto es todo Lo que tengo guardado Así que literal Es algo que no No me No me interesa Wow No se llenan nada Ok Los Rainbows Si se llenan Con los doraditos Si se llenan Vamos a ponerle No puedo ponerle Wow No Ok Ese no Ese sí lo quiero Ok Tengo uno de aquí Y este de aquí Así mero Ok Se pueden dar cuenta Que Claro Para poder crear Esto Necesita sacrificar Mucho Más que nada Bueno Si sacrifico Por ejemplo Esto de aquí Que son Bueno Cafés O muebles Totalmente Raros Por así decirlo Pues obviamente La barrita aumentará Y entonces Bueno Una vez llegues a este punto Podrás crear Uno solo Uno solo Y con eso Bueno Necesitarás sacrificar Que bueno Tus créditos Y también lo que vienen siendo Los prismas Y bueno Vamos a poder confirmar Y eso sí Como tal Vieron que también Necesitamos esperar Para poder Bueno Directamente Obtenerlo Y en este caso Simplemente Como yo tengo un chingo De tickets Pues vamos a omitir Y ahí está Tendremos lo que viene siendo Una cajita de elección Sobre un mueble De verano En este caso Recuerda muy bien Que todas estas Cajitas Que te dan Ya sean Logins O en este nuevo Departamento Tenemos lo que viene siendo Aquí Lo que viene siendo Tu inventario Como tal Y aquí está la cajita La cual Puedo utilizar Y puedo elegir Cualquier Cosa Que yo desee De estos muebles Obviamente Nada más puedo elegir Uno dentro de ellos Así que les digo Que esta es una función Muy buena Sacrificas materiales Que no necesites Y Puedes crear Materiales Que si Ocupas Como por ejemplo Bueno Una de las funciones Más útiles De este nuevo Sistema De crafteo Es claro Conseguir Algún mueble Que tú desees En este caso Por ejemplo Ya de mi piscina Hina Cuando dentro de un año Cuando le añadan la animación Obviamente Ya la podré Colocar Aquí mismo Ya saben Que esa es la piscina De mi Hina Y bueno Vean mi café Todo horrible Es que no No he fabricado nada Me estoy esperando La actualización Del crafting Así que Simplemente Vamos acá Abajo Y la instalamos La cual Bueno Es una piscinota No sé dónde ponerla Creo que la voy a poner Por aquí Sinceramente No Como que Arruina el fin shui De aquí Porque Es así como De arcade Y una piscina What the fuck ¿Quién rayos Iría a nadar Y jugar arcade? Bueno Eso estaría muy cool Pero bueno Es lo que tendríamos O lo que podríamos Hacer Con esta nueva Nuevo crafteo El cual No miro Ni café Por favor Esto horrible El cual Les digo Ahora mismo Podemos crear Cualquier cosa Que nosotros queramos Claro Sacrificando algo Que directamente Bueno Puede ser Objetos basuras Materiales que no ocupes O algo así Por el estilo Con esta nueva Opción De materiales Difusión Así que Díganme en los comentarios Que tal ven Esta nueva Adición Recuerden muy bien Que para poder Conseguir los prismas Viene siendo Con los nuevos Ejercicios Que se pueden dar Cuenta Están aquí Ok Esta nueva Raids Vamos a llamarlo así Es un tipo Nuevo raid Que estará aquí Prontamente Con un ejercicio De entrenamiento Con estos ejercicios Que es bueno Se desbloqueará aquí Podremos conseguir Estos nuevos prismas Y también Unas nuevas Bueno Directamente Recompensas En la tienda En la tienda Pero claro Eso todavía Falta un poco Para que lo añadan En nuestra versión Global Ahorita mismo Solamente los prismas Bueno Se pueden conseguir Ya sea comprándolos O con los que nos dieron Gratuitamente Los cuales ya me gasté Bueno Los rosaditos Para poder ahí Crear de una vez La piscina De mi querida Y una recomendación Que yo les doy Es visitar esta página De Shell Database La cual Directamente Nos ayudará Muchísimo A saber Y elegir Cada cosa Que nosotros Vayamos a fabricar Como por ejemplo Aquí mismo En esta paginita Te dirá Que es lo que contiene Cada caja Como por ejemplo De lo que viene siendo El set Por ejemplo De los muebles Para poder elegir Como por ejemplo El de los momos friends Ahí está todo Lo que puedes elegir Está este peroro Está en estos libros Está esta cosa Que esta ya la tengo Ya la tenemos un chingo Esta silla Con el peroro Que también está cool También la tengo Y también algunas animaciones Que en este caso Tenemos la silla Que te da la animación De Ako El sillón Que te da la animación De lo que viene siendo Fuguki Y también están las otras Que se van añadiendo Obviamente Para poder crear Como por ejemplo De el verano Las cuales Perdón La de aguas termales Que en este caso Bueno Aquí está la animación Para esta Cherino De aguas termales Aquí está la sillita Para poder crear Con Shinatsu Etcétera Todo esto aquí En esta página Que se las dejaré En la descripción Del video Puedes ver Cada caja Y directamente Ver si es que Algo te interesa No sé Para poder ahí Colocar en tu café Algo así por el estilo Aquí tenemos Las del año nuevo Que sinceramente No me gustan Más que lo que viene siendo La animación Con esta De año nuevo Pero la verdad Es que El que más me gusta Y el que estoy esperando Tal vez guarde Todos mis primas Para poder crear ahí Un café militar Es en la versión japonesa En la versión japonesa Van añadiendo Más y más cafés Directamente Y bueno Más temáticas Que en este caso La que más me gusta Viene siendo La de las militares Que vendrá Dentro de un mes Con las rabbits Y está genial Porque bueno Aquí te ponen Como su stand de armas Una mesa de trabajo Una horguera Y están las sillas De cada una de las rabbits Las cuales ocupo Y es muy cool Es muy cool Con esta nueva mecánica De crafteo Podré obtener Cualquiera de estos ítems Porque bueno Ya saben muy bien Que con el crafting Es muy muy difícil Bueno Atinarle directamente Para que te toque Algo interesante Que en este caso Pues bueno Ahí puedes ver Si es que te toca Algo interesante Aquí también Te da la utilidad Para ver Cada nodo Que es lo que te puede Dar como tal Así que también Se me hace una página Muy muy rota Para Blue Archive Especialmente para Bueno Más comunidad Y bueno Saber que craftear En cuanto al crafteo Recomiendo muchísimo Esperar a la actualización Cuando ya no necesites Tantos Tantas reliquias Y también cuando añadan Lo que viene siendo El tercer nodo El cual El tercer nodo Te va a dar la posibilidad De poder conseguir Fragmentos de estudiantes Y bueno Más cosas Las cuales se me hace Muy 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 bueno Así que Recomiendo muchísimo No gastar ahorita Sus reliquias En crafteo Solamente la diaria Como tal Y esperar a la actualización Del tercer nodo Para poder Bueno Obtener Diferentes recursos Que te serán De mucha utilidad Así que esto es Más que nada Todo sobre Lo que viene siendo La nueva actualización Que nos trajo Bueno Este mantenimiento De Uy y Hinata La cual Posiblemente En unas semanas También nos traerá El primer ejercicio De entrenamiento Que estaremos haciendo Dentro del juego Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que les haya sido De utilidad Mucha suerte a todos En Spools Hasta la próxima